Los mayores descubrimientos son a veces producto de la mera casualidad. Estaba volando a Etiopía desde Kenia. Nos desviamos ligeramente del rumbo habitual hacia el este y empezamos a sobrevolar la orilla este del lago. Entonces miré por la ventanilla. Bajo el avión se veía lo que parecían los sedimentos de un antiguo río prehistórico. El terreno que sobrevolábamos no era volcánico, como siempre habíamos supuesto, era sedimentario y donde hay sedimentos normalmente se encuentran fósiles. Durante millones de años los ríos han desembocado en el lago Turkana, un enorme depósito de agua tierra adentro en las lejanas fronteras de Kenia de unos 320 kilómetros de largo por 65 de ancho. Hasta el día en que Richard Leakey se desvió de su ruta, nadie había pensado en buscar fósiles allí. La dinastía de cazadores de fósiles africanos de los Leakey había pasado años desenterrando restos de nuestros primeros antecesores. Fósiles como este australopiteco de casi 3 millones de años documentan los primeros días de nuestra historia evolutiva. Pero estos animales parecidos a los primates distaban mucho de ser humanos. Para entender cómo los primates acabaron convirtiéndose en nosotros, los científicos necesitaban fósiles de criaturas que hubieran desarrollado más rasgos humanos. Pero hasta aquel momento, sólo se habían encontrado unos pocos fósiles. Decidido a explorar el lago Turkana, Leakey contactó con un cazador de fósiles llamado Kamoya Kimewu. Kamoya había colaborado con el padre de Richard Leakey, Luis. Me dijo, vamos a desenterrar huesos de seres humanos. En todo el mundo, los científicos han buscado el puente de unión entre nosotros y nuestros primeros antepasados primates, una criatura a la que llaman el eslabón perdido. Desde 1859, cuando Darwin publicó por primera vez el origen de las especies, la gente empezó a sentirse cada vez más cautivada por la idea del eslabón perdido, esa forma transitoria entre los primates y los hombres. Y desde entonces, científicos de todo el mundo han buscado pruebas de la existencia del eslabón perdido y restos de ese eslabón perdido. Un científico, Eugène Dibois, se adentró en la isla de Java convencido de que podría encontrar algunos restos. Este es el río Bengavan, al este de Java, cerca del poblado de Trinil, y es uno de los lugares a los que Dibois vino en 1891, buscando el eslabón perdido. Cuando avanzaba a lo largo de la orilla del río con sus hombres, divisó lo que él describe como un trozo de orilla en forma de dedo pulgar que sobresalía y tuvo el presentimiento de que ese era un lugar en el que debían buscar. El primer descubrimiento fue solo un diente. Pero no había pasado aún un mes cuando encontraron esta maravilla. Es una bóveda craneal. Se trata del cráneo de una criatura que los científicos calificaron como prehumana. Se observa una gran cresta marrón en un pequeño cráneo de primate. Al año siguiente, siguieron trabajando en Trinil y desenterraron este fémur prácticamente completo. Pero a diferencia del cráneo de primate, el hueso de la pierna era claramente humano. Una cabeza de primate en un cuerpo humano. Dibois pensó que había encontrado el eslabón perdido, pero ningún científico le creyó. Los antepasados humanos tenían que tener cerebros humanos. Lo que nosotros más valoramos y que creemos que nos diferencia de los animales más que cualquier otra cosa, es nuestro cerebro. Y Dibois había encontrado un hombre mono que tenía el cerebro de un primate, pero que tenía unas piernas humanas. Lo que había encontrado era contrario a las expectativas de todo el mundo. Hoy, el descubrimiento de Dibois es conocido como Homo erectus, una especie que vivió hace más de un millón y medio de años. Pero no fue fácil encontrar más pruebas de su existencia. ¿De qué clase de criatura se trataba y cuál fue su papel en nuestra evolución seguía siendo un misterio sin más fósiles? Lo fascinante de los fósiles es que siempre te sorprenden, siempre te engañan, nunca son lo que crees. En el lago Turkana, Camoya y su equipo de cazadores de fósiles empezaron a registrar la orilla oeste. El presentimiento de Richard Leakey era correcto. Los sedimentos depositados a lo largo del tiempo por el viejo río eran el lugar idóneo para buscar fósiles. Camoya les dirá que si un día has pasado por el lado izquierdo de un arbusto, al día siguiente tienes que pasar por el derecho. Y si un día has pasado antes de comer, al día siguiente tienes que pasar después, porque la luz será diferente. Sabe que se trata de poner dedicación y que se puede encontrar un fósil en cualquier parte. Están ahí, esperando ser encontrados. Es cuestión de cuántas horas dediques. Pero descubrir fósiles entre las rocas es difícil. Sí, ahí se ve un trozo de hueso. Los fósiles pueden ser humanos o animales. Esto debe de ser parte de una mandíbula. Como un hippo. El anatomista Alan Walker y Richard Leakey permanecieron en Nairobi esperando noticias de su equipo de campo. A las cuatro semanas seguían sin novedades. Habíamos tenido a Camoya y el equipo en la zona durante un mes. La idea era ir moviéndose hacia el sur, junto al lago, con una serie de paradas de un mes cada una para inspeccionar el área y ver si se podía encontrar algún fósil importante. Pero el equipo de Camoya no había encontrado fósiles de ninguna clase y con temperaturas de casi 60 grados centígrados, los otros miembros del equipo decidieron tomarse un día de descanso. Ellos siempre me decían ¿por qué no descansas? Pero pensé que podía dar un paseo y ver qué había al otro lado del río. Porque veía unos reflejos blanquecinos y sabía que allí debía haber huesos. Por encima del lecho seco del río Nariyokotome había una pequeña colina y sobre ella una acacia solitaria. Ese día vine aquí buscando fósiles. Y encontré un trozo de cráneo. Llamé a Nairobi y hablé con Richard Leakey. Le dije, tenemos un homínido. Si venís, podréis verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuando Alan Walker llegó desde Nairobi se hizo claro que el descubrimiento de Camoya no iba a llevarles a más fósiles. Camoya había buscado en un sitio que jamás se me habría ocurrido. Un sucio trozo de ladera con rocas y piedras. No había señales de haber un yacimiento. No parecía el tipo de lugar donde se encuentran fósiles. Pero debido al descubrimiento de este pequeño fragmento de homínido Walker y Leakey se vieron obligados a completar la excavación en esa zona. Mi primera reacción fue de ligera decepción porque esto significaba que no podríamos trasladar el campamento. Tendríamos que posponerlo todo mientras rastreábamos el terreno. Tras un día rastreando el terreno Leakey se convenció de que no había nada que encontrar. Richard me dijo si llegamos hasta ese pequeño árbol y no encontramos nada lo dejamos. Y yo le dije de acuerdo. Estaba trabajando bajo el árbol entre sus raíces sacando tierra con un cepillo y un palillo que podíamos pasar entre las raíces cuando encontré el primer fragmento de la cara. Y Richard me dijo ven aquí Walker mira esto aquí está la cara y la cara estaba metida entre las raíces del árbol. El árbol había germinado en el único lugar húmedo del desierto que era el cráneo de un Homo erectus. El Homo erectus era de la misma especie que el fósil hallado en Java. Pero ¿podría este descubrimiento en África revelar algo más sobre esta misteriosa criatura mitad hombre mitad simio? A medida que la excavación avanzaba iban apareciendo más fragmentos de cráneo en el suelo. Poco a poco el equipo empezaba a comprender qué clase de criatura había descubierto Camoya. Había 70 fragmentos de cráneo lavamos los trozos de hueso les quitamos el polvo y los dejamos secar y cuando encontramos dos piezas que encajan las pegamos con un pegamento corriente de acetona soluble. Dicen mira este trozo debe ser de la parte trasera del cráneo y este de la parte frontal y así los van pegando hasta que tienen un cráneo. Los fragmentos de hueso se convierten en una cara la cara de un hombre joven un hombre joven que claramente estaba muy cerca de ser humano de la parte frontal. El cráneo estaba milagrosamente completo y ahora los científicos podían examinar más detenidamente a esta extraña criatura. Una de las mayores diferencias que hay entre un cráneo de Homo erectus y un cráneo de hombre moderno, fijaos en el mío por ejemplo, es que el Homo erectus apenas tiene el óvulo frontal, así que a mi lado casi no se le ve frente. Por encima de los ojos el cráneo es prácticamente plano, mientras que los humanos modernos tenemos el óvulo frontal aquí encima, que nos da una frente más vertical. Aunque fosilizada, la dentadura del muchacho estaba intacta y conservada con el suficiente detalle como para aportar a los científicos pistas de vital importancia. Vimos que este diente, el segundo molar, acababa de salir, por lo que enseguida supimos que era muy joven. Ya habíamos sospechado esto porque los huesos del cráneo no estaban fusionados y eso significa que aún no era un adulto y nos confirma que era un niño, en términos humanos, de unos 12 años. Pero los dientes de ese niño revelaban algo más que su edad. Junto al maxilar hay una lesión. Cuando perdió su diente de leche, un par de trozos del diente, se quedaron en la mandíbula y se infectaron. Esta lesión o depresión en la mandíbula es donde se formó un absceso y eso hizo que el diente de adulto saliera torcido. Los fragmentos del diente de leche habrían infectado primero la mandíbula del muchacho y posteriormente su sangre. Es posible que una infección dental de esta clase pase al resto del cuerpo y se convierta en una septicemia o infección de la sangre. Esta foto muestra las últimas fases de la infección. La persona sufre una fiebre muy alta, su pulso aumenta mucho, se siente muy enferma y le sale un sarpullido. Son coágulos de sangre bajo la piel que luego se convierten en amplias zonas de lesión. Sin tratamiento, la septicemia produce una sed insaciable, sensación de miedo y delirio. El cráneo fosilizado del muchacho aún conservaba otro detalle de la estructura ósea que aportaría nuevos indicios sobre la capacidad mental de estas criaturas. Cuando estábamos pegando estos fragmentos del cráneo, yo tenía un interés especial en mirar dentro de este hueso y os lo puedo enseñar. Si os enseño un molde separado de esta parte, veréis que es el mismo trozo que este de encima del ojo izquierdo. Y si miramos dentro, veremos que esta es la impronta del cerebro. El hueso del cráneo está curvado para alojar una parte del cerebro llamada el área de Broca. Desde hace tiempo se sabe que el área de Broca es una de las zonas motoras del habla. Un área de Broca tan grande como esta solo se encuentra en los cerebros humanos, no en los primates. Cuando vi un área de Broca también formada, con una protuberancia también definida, pensé, este era un niño que podía hablar. Con esta prueba de su capacidad de hablar, aquí había un niño que podía comunicarse como lo hacemos nosotros, pensando y sintiendo como nosotros, hace un millón y medio de años. Pero había algo más que un cráneo en las prehistóricas orillas del lago Turkana. Pocos días después del descubrimiento del cráneo, el equipo descubrió algo desconcertante. Fragmentos largos y delgados de hueso fosilizado, curvados y planos por los dos. Se trataba de costillas humanas. Nunca encontramos costillas. Las costillas en los humanos y en los primates en general, a diferencia de las de los antílopes o los rumiantes, son muy blandas y finas, y tienen mucho tuétano, por lo que son devoradas por las hienas, los carnívoros y los depredadores. El hallazgo de costillas de un millón y medio de años de antigüedad era señal de que podía haber más huesos bajo la superficie. Si encuentras las costillas y los huesos de la cara, tienes muchas posibilidades de descubrir algo más. Y eso hizo que nos diéramos cuenta de que quizá habíamos dado con algo único. El equipo se desplegó. Empezaron a rastrear el terreno por una extensa zona con finos picos de metal en busca del más minúsculo fragmento de fósil. Y cada vez que nuestros pequeños picos tocaban un hueso, se escuchaba un ping. Y todo el mundo se giraba y decía, oh, has encontrado un hueso. Pronto todo el mundo empezó a encontrar huesos. Éramos media docena, Gamoya, Neil, Richard, yo mismo, cada uno de nosotros trabajando en un hueso de Homo erectus y viendo uno por primera vez. Habían encontrado el primer esqueleto completo de una criatura de un millón y medio de años de antigüedad. Una criatura perteneciente a una fase intermedia de la evolución humana. Una criatura a medio camino entre nosotros y nuestros primeros ancestros primates. ¡Suscríbete al canal! Los secretos del esqueleto del lago Turkana empezaron a ser revelados con un examen de su columna. Una columna que a Alan Walker le pareció normal, hasta que le echó otro vistazo. Lo que no vi fue que los extremos de estas vértebras de la columna están torcidos. Podemos ver que han rotado. Y si las miramos así, podemos ver que son asimétricas. La columna canaliza los músculos que sostienen el cuello y este lado es más profundo, mientras que este otro es más plano. Vemos que no hay simetría en la columna. El efecto que la asimetría de la columna tuvo en la anatomía del niño no estaba claro. Entonces Alan Walker descubrió otra cosa más en los huesos. Esta vértebra está aplastada aquí y encaja con esta otra vértebra. Y si las ponemos juntas podemos ver que quedan así. Por lo que, en vez de estar así, esta se ha deslizado hacia abajo y esta era su posición en vida. Aunque tenía más de un millón y medio de años, el fósil se había conservado tan bien que los científicos pudieron esclarecer el misterio de la columna deformada. Esto es una radiografía de un individuo con una columna vertebral normal. Aquí está la columna vertebral, justo aquí. En cambio, esta otra radiografía muestra un individuo con escoliosis, una curvatura normal de su columna vertebral. Los huesos del muchacho indicaban que padecía una escoliosis aguda. Parece ser que la escoliosis del muchacho de Nariokotome fue causada por un suceso traumático, una lesión producida al caerse de un árbol, al ser golpeado por otro individuo o por algún animal. Así que su escoliosis tendría un origen traumático. Fuese cual fuese ese incidente traumático, los científicos sabían que solo los humanos sufren escoliosis. Los primates no. Los huesos también parecían confirmar que el niño era más humano que animal. Y entonces, el esqueleto reveló algo aún más sorprendente. Encontramos este hueso de la pierna. Es el hueso de la pierna izquierda del esqueleto del muchacho. Vimos que era un hueso grande y que aún estaba creciendo, porque el cartílago seguía abierto en ambos extremos. Esta raja en el centro se ha producido después de su fosilización, pero nos permite ver la sección transversal del hueso en esta zona. Cogemos la sección transversal de los huesos fosilizados y la analizamos utilizando el sistema de los haces de luz, que nos dice lo resistentes que son los huesos a la compresión, la torsión y la curvatura. El análisis demostró que los huesos de este muchacho de 12 años eran bastante distintos a los de un humano moderno. Cuando mis colegas realizaron estos análisis en los brazos y las piernas del chico de Nario Kotome, descubrieron que era extremadamente fuerte, mucho más fuerte que un atleta actual. Los huesos no sólo eran fuertes, sino también mucho más grandes de lo que esperaban los científicos. De hecho, calculamos que si este individuo hubiese llegado a la madurez, habría sobrepasado el metro ochenta y cinco. Parece que gran parte de la población humana moderna ha empequeñecido, es mucho más pequeña que la población ancestral. La vida en el paleolítico hace un millón y medio de años, cuando vivió a esta gente, era tal que les permitía crecer altos y fuertes, y parece que esos cuerpos grandes y fuertes fueron una adaptación con éxito. Hace un millón y medio de años, criaturas gigantes de apariencia humana habían evolucionado, más grandes y fuertes que cualquier ser humano vivo actualmente. En Java, a unos cincuenta kilómetros del lugar en el que Eugène Dibois desenterró el primer homo erectus, se hicieron nuevos descubrimientos. El primer homo erectus, se hicieron más, los científicos, sin embargo, el primer homo erectus, el primer homo erectus, de hecho, ¿vo rota? ¿O no? ¿No? La tierra Hacha ha dormido mucho, aquí en el que la llegué, la tierra. El cráneo de un Homo erectus, uno de los muchos hallazgos recientes realizados en Indonesia y el sudeste de Asia. Hoy, cuando encuentras un Homo erectus en Indonesia, lo que estás viendo es un descendiente de lo que originalmente fue una especie africana que surgió en lugares como Nariokotome, en el este de África y en Kenia, y que luego emigró a través del viejo mundo y se instaló allí donde el hábitat y los animales le permitían. Pat Sheetman cree que estas criaturas salieron de África en busca de alimento. Se trata de una especie muy depredadora de homínidos, que eran cazadores realmente eficaces y que tuvieron que emigrar e ir tras las manadas cuando se acabó la caza. No importa si cazas un antílope o un ciervo, la carne es la carne. El Homo erectus fue la primera criatura de apariencia humana que abandonó África. A través de la peligrosa sabana, la espesa selva y las grandes cadenas montañosas, nuestros antepasados viajaron 10.000 kilómetros desde su África natal. Mucho más avanzado de lo que se pensó en un principio, el eslabón perdido se parecía a nosotros mucho más de lo que imaginábamos. El Homo erectus Kamoya Kimeu fue galardonado por su hallazgo del esqueleto. del lago Turcana. Me gustaría presentar el medal John Alvaro Lagorse al señor Kamoya Kimeu, por sus descubrimientos fósiles y por avanzar la ciencia y la entendimiento internacional internacional. Es un placer hoy honrar a este hombre, cuya sabiduría y dedicación ha ayudado a abrir tantas puertas en el estudio de la humanidad. Estaba tan, tan contento porque fue un día tan importante para mí. Estoy muy orgulloso de tener algo así. Estaba pensando que soy un buen kenyata, sí. Parecía que los misterios de nuestro remoto antecesor se habían resuelto finalmente. Pero nuevas dudas empezaron a inquietar a Alan Walker. ¿Había algo en ese muchacho que hubiera pasado por alto? Cuando inicias una empresa como la de analizar el esqueleto de Nariocotome, desde luego no empiezas desde cero. Tienes toda clase de ideas preconcebidas y prejuicios. Y sabes que a veces tus prejuicios se confirman. Pero en otras ocasiones tienes que deshacerte de ellos y empezar de nuevo. Alan Walker empezó a preguntarse si el muchacho era tan humano como había pensado en un principio. Y pensando de nuevo en la excavación recordó un descubrimiento que hizo allí. Cuando estábamos excavando en aquel campo en Nariocotome, estaba trabajando junto a Kamoya y desenterramos la última vértebra del cuello. Y una de las cosas que vimos enseguida es que, si les muestro el final de la vértebra, se puede ver el agujero por el que pasa la médula espinal. Y le dije a Kamoya, mira que pequeño es este agujero. Y si lo comparo con este hueso blanco de aquí, que es de un humano moderno, podemos ver que el agujero de Nariocotome es mucho, mucho más pequeño. Las vértebras de la columna alojan la médula espinal, nervios que provienen del cerebro. Aunque Alan Walker creía que había encontrado pruebas de la capacidad de hablar en el cerebro del niño, era la cantidad de nervios que pasaban por la médula espinal lo que determinaría lo que el niño era capaz de hacer. El tamaño de las vértebras era pequeño, por lo que Walker pidió a otra anatomista que les echara un vistazo. Anne McLarnon es una experta en la función de las vértebras y la médula espinal en los humanos y los primates. La médula espinal contiene los nervios de varias partes del cuerpo, incluyendo los de los músculos entre las costillas y en la parte frontal del abdomen, por lo que se trataba de estudiar las funciones de esos músculos y estas eran dos. Una tiene que ver con toser, defecar y cosas así, algo que no puede haber influido mucho en la evolución humana. Y la otra es el control de la respiración. El control de la respiración es vital, porque es esta capacidad de controlar nuestra respiración lo que nos permite hablar. Que el niño de Nariokotome tenga un canal medular más pequeño significa que tenía una cantidad mucho más limitada de tejido nervioso en esa región y un control menos sofisticado y flexible de los músculos de esa región. Así que, seguramente, era capaz de comunicarse tan bien como los chimpancés modernos, pero sin llegar más lejos, sin ser capaz de producir el tipo de lenguaje que producimos nosotros y que nos permite comunicarnos de un modo mucho más sofisticado. La prueba de que el niño no podía hablar obligó a los científicos a replantearse sus teorías sobre estas criaturas prehistóricas. Fue muy chocante para nosotros descubrir que, aunque esta criatura habría parecido humana a cierta distancia y tenía un cuerpo humano, al menos del cuello para abajo, probablemente no tenía la capacidad de hablar. Capability para los lenguajes. Capability para los lenguajes. No, no. ¿Se habían dejado engañar los científicos por la apariencia casi humana del Homo erectus? ¿Estaba más cerca de nuestros ancestros primates de lo que habían pensado en un principio? En la mayoría de las ciencias existe el peligro de ver solo lo que se quiere ver. Y eso es particularmente cierto en las ciencias basadas en descubrimientos como la paleontología y la paleoantropología, en las que se hacen descubrimientos donde la interpretación de estos es lo que les da significado. Creo que es el Homo erectus y estoy seguro de ello. ¿Pero puedo probarlo? Ciertamente no. Es una reacción del corazón y no de la cabeza. La cuestión es, ¿tenía un lenguaje? ¿Era capaz de encadenar una serie de símbolos para formar frases como hacemos usted y yo y hace el resto de la gente en todo el mundo? Yo creo que no podía hacer nada de eso. Había otra duda basada en el extraordinario tamaño de estas criaturas. No sospechábamos que los individuos de Nariokotome, la población de la que provenía este individuo, tuvieran un cuerpo tan grande. Ya mayor tamaño corporal, menor tamaño cerebral, hablando en términos relativos. Sabemos que los ratones tienen cerebros pequeños y que los elefantes tienen cerebros grandes. La cuestión es, ¿cuál es el tamaño relativo del cerebro? Podemos calcular el tamaño del cuerpo de este individuo. Sabemos que habría sobrepasado el metro ochenta y cinco y podemos calcular el tamaño del cerebro, como ve, a partir del cráneo que tenemos. Cuando vimos el esqueleto completo de Nariokotome y pudimos reconstruir mejor todas las piezas de otros Homo Erectus, pudimos ver que todos eran muy grandes. Tan grandes que relativamente hablando su cerebro era minúsculo. Una nueva visión del Homo Erectus estaba surgiendo. Eran más grandes y más fuertes que ningún ser humano vivo, pero estaban muy lejos de convertirse en nosotros. Son como un humano adulto con el cerebro de un bebé de un año. Hace un millón y medio de años, el joven muchacho del lago Turkana estaba en las últimas fases de la septicemia. Es una infección bacteriana de toda la sangre y es una infección muy seria. Así que seguramente sufrió una fiebre muy alta. Se sentiría muy confuso, muy agitado, aletargado, extremadamente enfermo. Al final murió de una forma bastante horrible. Los científicos hallaron una última pista. Revelaba los últimos momentos del muchacho a la orilla del lago. Dado que sus dientes inferiores y los superiores estaban juntos en un mismo sitio, pudimos reconstruir cómo murió este muchacho. Estaba tumbado y pudimos averiguar por otros medios que estaba tumbado en aguas muy poco profundas. O sea que podemos imaginarlo tumbado boca abajo en el agua, en un agua muy poco profunda. Su cabeza flotaría en el agua mientras soplaba el viento en esta marisma. A medida que su carne se pudría, sus dientes, los colmillos y los incisivos se depositaron en el lugar donde los encontramos. A medida que la carne se caía del esqueleto y los peces se lo comían, sus huesos se irían esparciendo, pisoteados por los hipopótamos. Y el esqueleto se iría acercando a la orilla, machacado y roto, el cráneo por un lado, al final de una larga fila de huesos, y la mandíbula por otro, quedándose los dientes delanteros en un pequeño hueco que excavamos posteriormente y que descubrimos que era la huella de un hipopótamo. En un pasado muy lejano, el inhóspito paisaje del este de África era el hogar del niño de Nariokotome y los de su especie. Cuando la Tierra reveló definitivamente su secreto, nos dio una visión muy distinta de cómo habíamos evolucionado. Hace un millón y medio de años, casi todas las características propias del hombre estaban ya presentes, excepto una, aquella que nos distingue de los animales, nuestro cerebro. La evolución no se produce en todo el cuerpo o en toda la fisiología al mismo tiempo, es un proceso por partes. Darwin consideraba toda la anatomía y la fisiología humanas como una unidad. Decía que el poder caminar erguido dejó libres las manos y eso tuvo consecuencias sobre el cerebro. Nos permitió tener un cerebro grande, pero ahora sabemos que había individuos que caminaban erguidos desde hace al menos 4,2 millones de años. Durante la mitad de la historia humana hemos estado de pie sin que eso afectase a nuestros cerebros. Podríamos tener un cuerpo parecido al humano, con la misma fisiología y el mismo modo de andar, pero sin nuestro cerebro ni nuestra capacidad para el lenguaje. Todas esas cosas no tienen por qué darse al mismo tiempo. El muchacho descubierto por Kamoya Kiméu, a pesar de su apariencia humana, seguía siendo un animal. Hace un millón y medio de años a cierta distancia los tomaríamos por una persona y cuando nos acercásemos es posible que pensásemos que, aunque no conociésemos su lengua, había algo humano en su cara y nos podríamos comunicar. Aunque seguramente se parecería mucho más a la sensación que tienes cuando detrás de un arbusto te encuentras de cara con un león y ves esos ojos amarillos mirándote y sabes que ahí no hay nada que se esté comunicando contigo. El muchacho que murió en medio de tanta agonía junto al lago Turkana se encontraba en un estadio intermedio de la evolución. Era una criatura a medio camino entre el primate y el hombre, una especie única, en parte hombre y en parte animal. Nuestro antepasado directo. Nuestro antepasado directo. Nuestro antepasado directo.